Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos a un nuevo partidazo de FIFA 16 chicos Esta vez con el partidazo que se va a vivir en los octavos de final de esta Eurocopa Entre ojo cuidado, Italia, que la manejaré yo Y España, que la llevará Stratus ¡Guau! ¡Guau! Que te va a ganar No, no, que lo va a intentar, lo va a intentar Así que chicos, hoy tenemos un auténtico partidazo Probablemente el partido más igualado, más importante que vaya a haber en los octavos de final ¿Cuánta esa vale? ¿Esa? Venga, pues esa Porque si no con esta va a ser muy oscura, aunque esta mola más Yo me voy a poner esta, la blanquita ¿Ah, sí? Sí, así que... Sí, esa, esa, esa Así que lo dicho gente, hoy vamos a vivir este partidazo entre Italia y España Como decimos, que es probablemente el más igualado de estos octavos de final Y bueno, vamos a ver... Bueno, esta en realidad está 4-3-3 ya, pero la voy a 4-3-3 en ofensivo Ahí está, que mola mucho más Así que tenemos... Madre mía, pues tengo buen equipo por aquí, me han dicho y tal, ¿no? Sí, ¿no? Aunque este lo vamos a poner por aquí Hombre Vale, a ver... Que piense, que piense Piensa, piensa, piensa Mira, Marquisio, evidentemente que tiene que salir Soriano, lo siento Parolo por Bertolacci Es que no sé yo cómo poner esto, tío A ver Uf, tengo aquí mis dudas, ¿eh? Es que tengo mucha calidad aquí, suelta Yo en verdad, es que también, tío O sea, yo creo que me voy a quedar así Sí, ya está Yo me quedo así Vale, yo ya estoy listo Tienes 13 segundos ahora mismo en estos mismos momentos Te sobran Te sobran Así que bueno, chicos Evidentemente, como digo Este es el partido probablemente más importante de los octavos de final Entre Italia e España Porque son dos de las favoritas a conseguir la Eurocopa Y se van a enfrentar entre ellas en octavos Por tanto, vamos a ver qué sucede Evidentemente, yo creo que es lógico Que los dos queremos que pase España Pero bueno, luego diremos nuestros pronósticos También a ver qué pensamos que va a suceder Y a ver qué sucede en el partido Yo en el partido creo que te voy a ganar, ¿eh? Soy de Italia Eso te crees, ¿no? Sí Aunque hoy lo sé ¿Has contratado al autobús ya? Eh, no Yo no voy a usar autobús Yo uso siempre ultra ofensiva Venga, va Hombre Así que gente ¿Te has traído a los sicarios rompepiernas también? A la mafia calabresa esa Calabresa Así que chicos A los fetuchinis Exacto Comenzamos el partido, chicos Octavos de final de esta Eurocopa Y vamos ahí atrás Porque casi se me lía Casi me la pasas a mí, ¿eh? Sí, sí, sí Venga, vamos Espérate Ultra ofensiva Ahí lo llevas Y para arriba que nos vamos Venga, va Vamos, vale Ojo, ojo Venga, no pasa nada Muchas thank yous very much Que bueno, que esta vez si me ganas Tampoco me voy a preocupar mucho, ¿sabes? Porque... Bueno Eso me huele a tirita Que no estoy diciendo que me vayas a ganar Voy a ganar yo A pospartido, ¿eh? Pero a lo que me vengo a referir Que si me ganasen No me dolería En el sentido de que, bueno Me están ganando con España, ¿sabes? Tampoco... Claro Me voy a preocupar Vale, vale, ojo En plan, oh, Dios mío No quiero que pase esto No, no Es que realmente quiero que pase eso Interesante Hombre, claro Tan interesante como el ataque de Italia Ramitos Ramitos más ramitos que nunca Ramitos alias falla penaltis Alias, gracias por dejarnos segundo de grupo Y enfrentarnos a Italia, ¿no? Gracias, Ramos Te queremos ¿Qué haríamos sin tus penaltis extraespaciales? Tú fíjate el lado del cuadro En el que nos hemos metido Por quedar segundos, ¿eh? Y dicen No, hubiera sido en vez de Italia Portugal Ya ves tú Hubiera sido lo mismo Ya Pero si pasamos Será lo mismo Un lado con Alemania Francia Inglaterra Italia Que un lado con Portugal Bélgica Y ya está ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Se vino el primero! ¡Vámonos! Sí, señor No te digo yo Que ¿Quién más la ha despejado, eh? Te estoy hablando todo el rato Apuestas, ¿sabes? Para que estés pensando Lo que te estoy diciendo Así no piensas en el partido Yo, ¿ves? ¿Ves? Te lo estoy diciendo Tranquilo Se viene el primero de Italia, chicos Esperemos que esto no llegue a pasar nunca Pero de momento Le voy ganando a Stratus Que es lo importante ¡Atención! Nada, nada Y... Corner Vamos, vamos Atención Candre va ¡Candre va! Oye, por cierto Madre mía, que corner, eh Más guapo, eh Balotelli en esta edición ¿Qué pasa? ¿Que no la han convocado? Pues no lo sé Tú sabrás Pues Balotelli No sé Es que sinceramente No he visto todavía partidos de Italia En esta locopa ¡Vamos! ¡No, tío! Eres un mierder Tiene toda la pinta De que no la han convocado Que aquí no me sale Vale, ahí fue el juego Uy, bueno O sea No pasa nada No pasa nada Bueno Empezamos ganando el partido Compañero 1-0 para Rubenillo Porque no quiero decir Para Italia Pero sí No, no, no Es para Italia O sea Aquí no me falta Bueno, bueno Vale, para Italia Para Italia Aunque no te guste Es para Italia Vale, vale Venga Pues para Italia Vale Pues ojo Porque la lleva De Zijlil O algo así Ojo ¡Uy, que buena! Vamos Que buena Pero si ni me ha acercado a ti aún Claro Porque no has podido Atención Atención ¡Atención! ¡Ay, ay, ay! Pero si es que siempre Hace lo mismo ¡Epa! ¡Uy, que buena! ¡Ese recorte! ¡Uy! ¡Ejea! ¡Uy! Venga, no tengo yo Que tienes una suerte Con los putos rebotes Tío Porque sé calgarlos Tío ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy, uy! No sé Me voy a arrepentir De haber quitado a Casillas ¿Eh? Casillas Casillas ¡Vamos! Llega, 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 llega No llega En serio Y para afuera Madre mía Como jueguen así No van a llegar Vamos Ni al autobús Para ir al hotel Ya te digo De momento Italia siendo muy superior ¿Eh, compañero? Al autobús Que me ha puesto Rubén Oye, que autobús Si yo estoy en ultra ofensiva Chavales Estoy atacando todo el rato ¿Y no tienes un autobús Para luego salir del estadio? ¡Que va! Aquí a pata todos Madre mía No te digo yo ¿Eh? No te digo yo Los putos rebotes de mierda Siempre se los lleva él Pero porque hay que saber Donde poner al jugador Para que se lleven los rebotes ¡Legaba! ¡Claro! Forma parte de toda la estrategia Tío, mira, mira Que estrategia ¿Has visto que buena? Mierda ¿Has visto que estrategia? ¿Has visto que estrategia? Uy Sí, la he visto La he visto ¿Has visto que buena? ¿Cómo te la quito? Vamos, vamos, vamos Vamos que Darmian 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 ¿Qué se la pasa? Al Sarawi Atención al Sarawi Que se le ha ido por la banda Madre mía Al Sarawi ¡Ojo! ¡Uy! ¡Qué bueno al Sarawi! ¡Ay! Te lo he dicho que la iba a perder ¿Estaba claro? No, bueno Claro, claro Tampoco Uy, va Clarísimo Por los pelillos Ojo Uy, ojo Vamos Y, y, y No es fuera de juego Aunque lo estén pidiendo Atención al ataque de España ¡Oh, no! Nada, nada Entrado limpio por el lado, tío Aos, pique Ahí está ¡Ojo! ¡Opa! ¡Uy! La magia del balón ¡Uy! 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 ¡Y vamos! ¡Se aparece Jan-Louis Jufon! Sí, casi Casi mete Muy, muy fíjido Sí, señor Vamos ahí Que no hay quien lo pare Jan-Louis Jufon Quiero reivindicarse ¡Guau! ¡Qué saque, eh! Más épico Hombre, no Pero porque ya era al final De la primera parte Y ya he dicho ¡Me lo he tirado ahí mismo! ¿Sabes? Claro, ya está Claro, claro, claro Claro Formada por parte Todo del plan, tío Mira, mira, mira Qué bueno el plan ¡Madre mía! Ahí, ahí Provocando faltitas A la mierda Y encima de la tiros fuera Vale, vamos Ahí llevas esa Y pa' nada Gracias Vale ¡Oh! Pásasela Ahí está, ahí está Ahí está, Isco Ahí está Misco, 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 Misco Que luego más de uno Nos dirá Pero si Isco no está convocado Bueno, pero aquí en el FIFA sale Y como nos gusta como jugador Hay que ponerlo Claro Y ya está Manu Que no sé por qué no lo ha convocado Tiene cojones Lo mismo que Diego Costa Que también está ahí Ya, bueno Pero Diego Costa Bueno, vale Pero Misco, tío Ya No, no Me refiero a eso Que también está ahí En plan que está jugando Con jugadores que realmente No están convocados ¿Qué quieres? ¿Qué son los que tengo? Ya Los que deberían estar Bueno, no digo Costa Pero si es el que hace Por ejemplo Ese lo tengo ahí Pero ese Madre mía Ese nada Dice Pues el máximo goleador De la fase de clasificación Compañero Aquí está Pedrito Pedrito Que no quiere jugar De suplente Y se quiere ir De la selección Está jugando Con todos machos Los que no deberían jugar Oye, pero Pedrito está Sí, sí Está, está Vale, vale Ojo Mira, mira, mira ¡Ah! Tío, pero en serio Tan lejos Ahí la lleva ¡Uy! Cuidadito Cuidadito Ojo Ojo Venga, la sacamos Ojo Madre mía Madre mía Perfecto ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! Atención Que André Vamos, Ramitos ¡Uy, qué buena! Ramos ¿En serio, Ramos? ¡Uy! ¡Taban! Foro Un pelillo Madre mía Vale, vale, vale Oh, ahí lo llevas Perfecto Recuperando Italia ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! La para de Gea Madre mía Me han dicho Que estoy pegando Una soba buena ¡Uy! ¡Ojo! ¡Uf! La idea es ganar ¿No? Sí Porque si no ganas No sirve de nada Exactamente ¡Y de momento! ¡Uy! La maldiche Que te estoy ganando Vale, vale, vale Atención El contraataque de España ¡Ojo, cuidado! Ahí está Bus ¡No! ¿Qué dices, tío? En serio Si es que no hacen un pase bueno ¡Uy, uy! ¡Uf! Vale, vale, vale ¡Uy, vamos! ¿En serio? ¡Lo que yo le digo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Vale, vale, vale ¡Vamos, Iniesta! ¡Iniesta! ¡Vamos! ¡Ahí está Buffon Para pararlo todo Sí, señor Buffon Para hacernos reír Para hacernos... ¡Vamos! ¡Uy! Vale, vale, vale No pasa nada ¿Llegará? Pues sí, mira Ha llegado Pues es que salía, tío Vale, vale Sí, yo también pensaba Que salía Pero, sin embargo Era todo parte de esta estrategia ¡Atención! ¡Mira qué buena! ¡Mira qué buena! ¡Llega Italia! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Italia! ¡Vaya madre mía! ¡Y marca Italia! ¡Su segundo gol del partido! ¡De manos de inmóviles! Se ha quedado inmóvil, eh Mi portero ¡Ya ves! Ante... Semejante tiro Es que, tío Con España no me gusta jugar nada, macho ¡Madre mía! Ya, fíjala, tío No, no, no Pero es verdad Es que... Como es tan de tocar No me gusta, tío Pero eso ya depende De lo que maneje cada jugador O sea Yo soy más de contras Claro Me mola más... Eh, es lo mismo Con el Barça me pata lo mismo Mucho tal Pero me gusta más con el Madrid, eh ¡Opa! ¡Uy! 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 Madre mía Por eso ya Depende de cómo pongas Todos los jugadores y todo eso No, no, no Pero cuando son jugadores Que no son de correr Así mucho como esto Es que esto no corre ni cara al viento, tío ¡Me cago en todo! ¡Ven aquí! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Tú has visto toda la pata Que me has soltado por detrás? Te he dado por atrás Y al balón ¿Por detrás y al balón? ¿No ves que no tiene sentido Eso que has dicho Por detrás y al balón? Si es por detrás Es falta Además ¿Quién tiene la cabecilla? ¡Uy! 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 Bueno, bueno, bueno Corne, Corne Vale, vale No pasa nada Encima de Corne Que son enanos Pues imagínate tú Lo que cuesta Lo único que vale Es Piqué ahí ¡Vamos! ¡No! Pero, coño ¿Por qué no me cambia nunca El que quiero? ¡Uy! Que está el portero ¡Fuera! Que estaba BG ahí arriba ¡Vamos, vamos! ¡Ah! No me da tiempo De quitártela ahí ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Ah, Dios! ¡Qué pinchazo! ¡Adiós, chaval! ¡Qué pinchazo, chaval! Ese es el gol del partido Y de medio giro Míralo, míralo, por favor Disfrútalo Mira, mira, mira Se da la vuelta Y dice, sí ¡Pum! Ahí Donde Buffon no puede Si no sabes ni cómo lo has hecho, tío Eso no lo hace en su vida ¡Qué dice, chaval! ¡Hombre! Mira, mira, mira Yo prefiero hacer esto ¡Madre mía! ¡Prefiero irme de 19! ¡Madre mía! ¡Atención! Le gusta irse de 10 Para no meterla luego ¡Madre mía! Sí, sí, sí Porque la ha parado de Gea Pero... ¡Mérate que se viene de arriba! ¡No me lo hagan! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me ha ido de 10 Para no meterla, ¿no? Es que me la ha parado Así un parado de Gea Realmente Ha sido un tirascazo de la hostia, ¿eh? El árbitro quería comer fetuchinis luego Bueno, gente Pues como estáis viendo 2 a 1 Hemos terminado Me llevo la copa Sí, señor Esperemos que esto realmente No sea así Pero bueno Pero como estáis viendo Porque Italia contra España No se lleva ninguna copa No, ya, claro, claro Exactamente Pero bueno Me refiero Que 2 a 1 Hemos quedado en este partido, chicos Como que pasaría Italia Vamos a ver si acertamos Esperemos En este partido Que no sea así Eh... Que no termine ganando Italia 2 a 1 Ni mucho menos Y como siempre Y como siempre vamos a decir Nuestros pronósticos Estratos ¿Tú qué opinas Que van a quedar Italia-España? No quiero que quede así Pero va a quedar así ¿Tú dices que 2 a 1 Para Italia? No, incluso te diría que 1 a 0 A favor de Italia O sea, un gol de diferencia ¿No? Básicamente 2 a 1 1 a 0 Vale Yo voy a barrer más para casa Y espero y deseo Y es que con la calidad que tiene No me gustaría que ganara Italia Así que no es por tirar de casa Pero creo que va a ganar España 2 a 0 Así que Ojalá 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 Así que bueno Vamos a ver qué sucede Al final Ojalá que pase España Evidentemente Mucha suerte igualmente Si hay algún italiano Viendo este vídeo Pero Seamos sinceros Esperemos que pase España Así que chicos Si os ha molado este partido Como siempre Reventad el botón de like Y también deciros Que podéis irnos al canal de Stratos Que lo tenéis abajo en la descripción Donde vamos a hacer también Otro partidazo de FIFA Como este En su canal A ver Si voy a ganarle a su canal Tendréis que averiguarlo Así que Ir para allá Y nos vemos allá ahora mismo Así que chicos Espero que os haya molado el partidazo Reventad el botón de like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima compañera Oye una cosa Si acierto el resultado Quiero que los suscriptores Me regalen una pizza Pues tendrás que ponerles tu dirección Para que te la manden Bueno eso ya luego Así que nada gente Hasta la próxima Y adiós Bye bye